Hola, amantes del oscuro. ¿Preparados para una nueva dosis de terror? No perdáis detalle al creepypasta de Rick y Morty. Ben se encontraba de vacaciones. Le encantaba cuando no tenía que ir al colegio y podía aprovechar todo su tiempo jugando o viendo la tele. Ojeó la agenda escolar. Allí tenía varios apuntes de sus compañeros. Le habían recomendado varias series de animación. Gravity Falls, My Hero Academia y Rick y Morty. Se decidió por la última. No sabía muy bien de qué iba, pero lo más probable es que le diera tiempo a ver las tres. Se puso el primer capítulo y le pareció muy divertido. La serie tenía un humor bastante adulto, pero ese tipo de bromas le hacían mucha gracia. Rick y Morty entraban en la dimensión 35C, una especie de mundo alternativo con muchos alienígenas. Era muy colorido, con cielo amarillo, suelo azul y nubes verdes. Pero lo más importante, había mega árboles, con semillas muy importantes para la investigación de Rick. Ben estaba muy entretenido. Era una serie genial. Pero de repente la televisión se apagó. Ben golpeó un par de veces encima del televisor. Era bastante viejo y a veces necesitaba unas palmaditas para devolver la imagen. No había terminado de dar el tercer golpe cuando de repente sintió una fuerza sobrehumana que tiraba de él, como si lo absorbiera. Su vista se cegó. Había demasiada luz. Cuando consiguió abrir sus párpados, poco a poco descubrió que se encontraba en la misma dimensión que la serie. Con el cielo amarillo, varias criaturas que parecían alienígenas e incluso podía ver de cerca un planeta que parecía Saturno. Miró a su derecha y vio que Rick estaba gritándole a Morty. Le obligaba a esconder las semillas de los mega árboles. Ben gritó para llamar su atención. Cuando Morty se giró tenía los ojos completamente negros y parecía salir un líquido raro de sus cuencas. No hablaba ni apenas se movía. Parecía un zombi. En ese momento Rick sacó algo parecido a una jeringuilla gigante del interior de su bata y se dirigió hacia Ben. Él se echó a correr pero no había escapatoria. No sabía a dónde dirigirse. De repente sintió una punzada en su espalda y se desvaneció. Cuando abrió los ojos vio el techo de su habitación. Estaba en su cama. La televisión estaba reproduciendo otro capítulo de Rick y Morty. Todo había sido una pesadilla. Se levantó de su cama y sintió que algo caía al suelo. Eran las semillas que sostenía Morty. Corrió al espejo y se quitó la camiseta. Tenía la herida de la punzada. ¿Qué le habían hecho? Su visión estaba oscureciéndose. Al mirar su reflejo vio que algo dentro de él había comenzado. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!